bastante fácil matarlo así que saber que tener cuidado dragón sea un poco asustado les tiembla un poquito las cataplines el chico no se encontraba que estamos con un poquito de estrusis y estamos jugando en battle royal en el modo battle royal estamos con dragón aquí jugando unos tuitos aquí bien perritos intentando ganar o intentando hacer lo mejor posible no y que salga una buena partida así que pero qué tal está el sé que está la espada del infinito dragón lleva una hora intentando convencerme de que vayamos a la espada todas las veces que lo hemos intentado hemos muerto así que olvídate de la espada y vamos a luchar acá así el dragón me hace caso como marca algún lugar donde quiera y leer y vamos allá venga dragoncito nunca ha ido el aeropuerto por eso chicos disculpen mi apariencia un poco un poco desastrosa es que llevo una semana de exámenes pruebas que más que más que más he tenido trabajo más de la cuenta horarios extraños he tenido que hacer mil cosas así que algo que me di cuenta de este juego es que te puedes lanzar en cualquier momento y como él lo devoraron uno está muy 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 tal que digamos puede volar casi en línea recta de un lado a otro del mapa así que yo creo que lo mejor que puedes hacer es lanzarte tan pronto salgas y así tienes más probabilidad de caer primero o de por lo menos ser de los primeros si no eres el primero primero eres uno de los primeros vamos a quedar acá hay que tener cuidado con la espada del infinito que está ahí pero por el momento no tenemos nada de qué preocuparnos ahí viene el dragón está echando un guachao por si viene alguien por lo que veo ok nadie por acá por el momento nadie aquí venimos a la T cambiamos esto para acá venimos acá cuidado con el dragón no lo vayan a matar alguien cogió la espada así que a ver espera tengo que abrirle chat ¿a dónde va loco? ahí estamos eso para no hacerme daño vamos a seguir a este al dragón a ver qué plan de suicida tenemos para el día de hoy ya tengo arma pero muchas gracias oye pero la munición me viene bien sinceramente el dragón sí que no deja nada te vamos a seguir oye pero no me cierre la puerta de la cara joven esto puede ser peligroso este podría ser nuestro fin yo creo pero venga vamos allá por cierto son las once y media de la noche así que si se ve un poco oscura la cámara lo siento mucho pero es que no se puede hacer más nada hostia el de la el de la tal pascual está repartiendo con la maldita espada del infinito hay que tener cuidado con él si hasta ahí arriba tengo miedo está por ahí así que podemos matarlo tampoco es tan difícil matarlo solo que si nos da con eso estamos GG pero es bastante fácil matarlo así que solo hay que tener cuidado el dragón está un poco asustado le tiemblan un poquito los cataplines por decirlo así no importa vamos adelante munición poca cosa realmente así que vamos allá seguimos al dragón cuidado muerto perfecto perfecto y vamos a coger la poción la poti este vamos a coger la mini poti vamos a tomárnosla y vamos a venir a la T vamos a cambiar esta por esta y a la T otra vez donde está el pinche dragón este ya se va espéreme joven espéreme el dragón no espera por nada uff minigun en serio no me gusta mucho sinceramente pero bueno a ver que quiero hacer a ver subí al segundo piso y ahora bajó donde merga va este joven que hace a donde va a donde va loco venga venga seguimos al dragón el dragón se conoce este juego ya gente donde a donde hay gente uff los veo los veo los veo cuidadín ok cuidado hostia chaval dragón que hace loca lo mato no le doy en serio no le puedo dar ninguna ahí está ahí está me vine necesito las balas dragón déjame las balas por favor necesito la munición porque no tengo si no créeme que no la cogería el dragón parece que no necesita munición porque anda super bien super tranquilo venga joven le sigo hostia que es eso que está disparando desde bueno yo voy a seguir al dragón uh la zona está moviéndose ya uh lol está bien por lo menos estamos en zona un kill no está mal quedan 7 personas bueno quedan 5 debe quedar el de la espada me lloran los ojos venga 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 que se puede ok llegamos al dragón uy dragón yo no sé tú pero peligroso veo el asunto yo no sé tú pero veo el asunto peligroso y el puente joven que puente vamos a usar oh estamos en zona quedan 3 enemigos solamente asumo que es uno de la espada hostia quien es ese loco a ver para donde quiere ir el dragón yo lo sigo a él esta partida se resume en yomo loco persiguiendo al dragón que no tengo balas de sniper a ver ah el pinche dragón se cree que no vamos a ver a ver vamos 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 allá uh que no están en zona que no están en zona o que no estamos en zona no estamos no estamos en zona si si espera pimiento que ellos no están en zona ahora vamos a escribirle tenemos la zon la zona aguanta aguanta donde me metí que mierda que hago what se me buggeo esto what por que veo así what the fuck estoy construyendo no me buggeé what what no hice nada me buggeé what victoria buggeado ok no me podía mover apuntando al suelo what the fuck pero bueno chicos nada ganamos la partida no hicimos nada así que así que nada espero que les haya gustado la partida de hoy chicos ya saben que si les gustó les van a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau 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 ¡Gracias!